Bueno y hablando de bebés, ah, cómo está ocupada la cigüeña, porque Fernando Colunga Papatzuli, no solamente es Papatzuli, galán de telenovelas, también es papá a sus 57 años de edad, esto es fruto de su relación sentimental, que bueno, había sido un rumor, miren, ya se está confirmando con la actriz Blanca Soto. Fernando Colunga debutó como papá, esto según una publicación en donde se precisa que el nacimiento del varón fue el pasado primero de marzo, esto fue en Florida, en el Mercy Hospital en Miami, donde la pareja radica desde el año 2010. Y miren, sigue fluyendo la información porque bajo un estricto protocolo de seguridad, según una fuente, Fernando y Blanca llegaron al hospital el 29 de febrero por la tarde, ellos acompañados de su equipo de seguridad entraron por accesos super exclusivos, se instalaron en una de las suites más costosas y la directora del hospital fue quien personalmente atendió a la pareja, sin embargo, el resto de los empleados tuvieron que firmar una carta de confidencialidad exigiendo absoluta y total secrecia y dirigirse a los actores lo menos, menos, menos posible. Híjole, y al mediodía del viernes, primero de marzo, nació mediante cesárea un sano y hermoso bebé de 2 kilos 200 gramos 43 centímetros. Según reportan Colunga, fue el encargado de cortar el cordón umbilical y tomar fotografías, pues él era el único permitido para capturar los primeros instantes de vida de su hijo. De hecho, todo se hacía, dicen en la habitación, las revisiones, el aseo del pequeño. El 3 de marzo, al mediodía, Blanca y su hijo fueron por fin dados de alta. O sea, amo que había confidencialidad, pero hay tanto detalle, imagínate que no hubiera contrato de confidencialidad. Es una reporteraza, Laura Palmer es una reporteraza de la Palmer, entonces felicidades, buena nota de TV Notas, es de esas notas que dices, ching, me hubiera gustado tenerla yo. Y que justo en este hospital, a pesar de que firman estos acuerdos de confidencialidad, ya en algún otro momento, ahí en ese hospital nació uno de los hijos de Paulina Rubio. Y a pesar de tener la secrecía, también se filtró la información. Sí, siempre. Pues es que todo el mundo quiere saber de sus artistas y en este caso, la relación de Fernando y Blanca por boca de ellos jamás fue confirmada. Pues ya está hijo. Pero ya está hijo y además que estamos hablando ya haciendo cuentas porque ellos trabajaron juntos en la telenovela de... El amor manda. Porque el amor manda hace 12 años, no sé, o sea, ya es muchísimo tiempo juntos. En el 2012. Sí. Pues sí, entonces ya 12 años y no, no se les ve, no nada. Hace tiempo se hablaba incluso de que ya tenían dos hijos. Vaya, se dieron muchísimos rumores en torno a esta pareja, pero miren, ya confirmadísimo, el primer hijo de Fernando. Pues felicidades. El primer niño, felicidades. Mira, Colunga es disciplinado para todo, para comer, para dormir, hasta para reventar. Entonces, muchas felicidades, Fer, 57 años de edad. Que disfrutes a tu bebé que traiga una tortota bajo el brazo. Claro. Gracias.